Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 42 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League West Ham United, Londres Londres ya se presenta en este episodio derby londinense Tottenham Hotspur contra West Ham United, una rivalidad muy fuerte el cuarto lugar de la liga contra la posición número 8 la octava posición en la Barclays Premier League el debut de Adam Lallana y Matt Target llegados en este pasado mercado de fichajes de verano tremendo cierre de fichajes si no has comentado que te parecieron los fichajes lo puedes hacer en la sección de comentarios y también obviamente como se van a ir desarrollando en toda esta tercera temporada serán que hemos acertado con los fichajes solo el tiempo lo dirá, solo las actuaciones lo dirán y ahí están Matt Target, ahí está Adam Lallana ahí está John Stones, otro de los fichajes ahí está Diego Poyet, un mediocampista que se quiere ganar un puesto en el once inicial aquí por lo pronto aparece en una variante del equipo número 8 mientras vemos como luce el Tottenham que prácticamente no hay ningún cambio significativo en cuanto son los fichajes podemos ver a Romelu Lukaku en la banca y también Jonathan, Jonathan está ahí en la banca Eric Dyer también en la banca y que al menos me gusta ver a Kieran Trippard de arranque tremendo lateral por derecha que creo que no lo utilizan para nada en la realidad no lo utilizan bien y ya tienen demasiados laterales por derecha así lo dice el West Ham con Sam Byron John Stones, Mark Bartram a Target en su debut también debut de Adam Lallana porque entre semana tenemos nuestro debut en la UEFA Champions League Mitch Basuegi será el delantero de la Barclays Premier League y seguramente el Chicharito Hernández de la UEFA Champions League todo eso y mucho más lo pueden recomendar en la sección de comentarios primer juego del partido minuto 20 Brandon Barker así por la banda a la izquierda y Brandon Barker en sus primeros minutos con el equipo número A en la Barclays Premier League y al menos esta temporada y vean esta celebración es mítica, es épica cuántos recuerdos con esta celebración cuántos buenos goles viendo esta celebración parece que Brandon Barker tiene un ídolo latinoamericano y con esta definición se nota que le ha seguido bastante gol de Brandon Barker el 17 del West Ham así lo celebra vean la cara de felicidad de este joven ex Manchester City salido de la cantera el Manchester City al ataque Diego Poyet cazando cazando a Ben Davis lo consiguió Diego Poyet vean aquí el recorte el pase para Michi Batsuegi Batsuegi se barre gol de Michi Batsuegi Michi Batsman Batsman Batsuegi y lo celebra con Diego Poyet asistencia para el inglés uruguayo español Diego Poyet del ex Charlton Athletic en la actualidad se dio en el Charlton Athletic de regreso en ese equipo que lo vio nacer como jugador al hijo de Gustavo Poyet cuarto gol en la Barclays Premier League para Michi Batsuegi nada lo detiene nada lo detiene Michi Batsuegi y pase para Adam Lallana Adam Lallana recortando pisando guardándola el pase a la profundidad para Michi Batsuegi que se ha arribado en el área penal cazepenales y se va expulsado Kevin Vima hasta pronto nos vemos de por si casi no juega en la realidad y Kieran Tripper y Jan Bertongen no se lo pueden creer uy parecía que iba a ser fuera del área pero si terminó siendo dentro de esta misma la filosofía la ideología de Carlos Reynoso diría que Michi Batsuegi tendría que ser el cobrador pero como fue una tremenda asistencia y se está mandando un partidazo a Adam Lallana es el que tiene que anotar en su debut gol de Adam Lallana otro jugador otro jugador que anota en su debut y así lo celebra el ex Liverpool el ex Southampton lo grita dice bienvenido bienvenido al West Ham su grito seguramente está gritando como si pero el grito en realidad dice soy un nuevo jugador del West Ham Adam Lallana 3 a 0 le estamos ganando al Tottenham en White Hart Lane increíble que seguramente en esta temporada ya deberían estar en su nuevo estadio Jonathan que entró de cambio que golazo que golazo que golazo es la vez que simplemente tienes que aplaudir y decir que viva el fútbol que viva el fútbol vean ahí un poco flojita la marca de Mark Barta tengo que admitirlo pero la definición es muy buena Jonathan su primer gol en la Barclays Premier League quiero pensar pero esto no se ha terminado el West Ham sabe que esta es una rivalidad muy fuerte que están en casa que están jugando muy bien y este es Correntino lo hizo el francés el pase para Adam Lallana Adam Lallana dice ya no te gol porque en una asistencia el pase a profundidad a Michi Batsui y tiene espacio-tiempo y saca una revista define Michi Batsui y saca un cómic de Batman y seguramente lo está leyendo tal vez es The Killing Joke por cierto yo estoy muy emocionado por todas las películas de superhéroes que vienen sobre todo si a mí me preguntan Carlos cuál es la que más te tiene emocionado les puedo decir que sin lugar a dudas es Suicide Squad me encanta cómo es el tono de esa película los personajes sobre todo Katana es una de las que más me agrada obviamente Harley Quinn y el Joker vamos a ver todos los demás se ven increíbles la otra yo creo que tendría que ser X-Men X-Men Apocalypse y luego probablemente entre Civil War y Batman v Superman le ganamos 4 a 1 al Tottenham increíble estoy jugando en leyenda y ustedes lo vieron en el episodio pasado sí en el FIFA y en el fútbol en realidad este es el realismo y a la vez no tanto realismo del videojuego tienes esos partidos cuando le ganas 1 a 0 al Portsmouth 1 a 0 al Fulham y 4 a 1 al Tottenham que viva la Premier League que viva el fútbol que viva el fútbol leales youtuberos y ahora viajamos a nuestro debut en la UEFA Champions League Reynoso dirige su primer partido en la máxima competencia a nivel de clubes el West Ham regresa a la UEFA Champions League Atlético de Madrid West Ham Borussia Munchen Gladbach y Mitzlan son nuestros contrincantes es el debut de Javier el Chicharito Hernández y Jatemben Arfa que están de regreso en un club inglés y que vienen a retomar su carrera o al menos a cerrarla con broche de oro ayudando a otros jugadores jóvenes y claro aportando lo más que puedan a su carrera individual sobre todo al equipo y aportando a la historia de este gran West Ham que se está convirtiendo en toda una dinastía así nace así se para el Mitzlan Mitzlan bueno el jugador más interesante definitivamente es Pionesisto al que le dicen el nuevo Christian Eriksen no usen ese término por favor llámenle Pionesisto y ahora nos enfrentamos a ellos así luce vean en todo el público que hizo el viaje que hermosa es la afición del West Ham así se para el West Ham ahí improvisamos un poco Alexander Butner y Aaron Creswell en las laterales Jaten Benarfa Torren Hazard Jakan Chalanolu Javier el Chicharito Hernández Corgentín Tolizó y Mark Noble tiro de esquina que lo cobra Jaten Benarfa quien remata seguramente John Stones no es Jakan Chalanolu gol de Jakan Chalanolu de cabeza wow yo hubiera esperado que inclusive John Stones Mark Bartra el mismo Mark Noble el Chicharito Hernández pero Jakan Chalanolu bueno no me voy a quejar el balón está en las redes siguiente juega su primer gol en la UEFA Champions League está anotando en todas las competiciones que está jugando Jakan Chalanolu otro tiro de esquina sale el portero pero que marca el árbitro penal penal para el West Ham que demonios que hace penales ya está en ustedes y si como su primer gol en el Bayern Leverkusen creo que oficial fue de penal Javier el Chicharito Hernández se estrena con el West Ham United en la UEFA Champions League de penal y así lo celebra este jugador que claro que es un jugador religioso va y le agradece a Dios le agradece a la afición que hizo el viaje y le agradece a Reynoso por darle la oportunidad de volverse a probar en Inglaterra y el penal que en este caso no es en Inglaterra pero ustedes saben a qué me refiero gol del Chicharito Hernández que vean se volvió a cortar el cabello Carlos así es su modelo del juego vean se volvió a cortar su cabello que Carlos que así es su vean se volvió a cortar el cabello el siguiente es Correntín tolizó el pase para Hakan Chalanoblu el rebote le queda Hakan Chalanoblu Hakan Chalanoblu está anotando gol a todos Hakan Chalanoblu le está metiendo gol a todos increíble lo del turco se está convirtiendo en el mejor fichaje de Reynoso al mano del West Ham hubiera sido mejor que hubiera sido la primera pero de cabeza otra vez de cabeza dos goles de cabeza de Hakan Chalanoblu que está anotando goles y demasiados demasiados los de Hakan Chalanoblu y anota el 3 a 0 en nuestro debut en la Champions League y ale youtuberos me alegra decir que por lo pronto sabemos que hay muchísimo camino por delante pero los fichajes están funcionando y de manera evidente la primera asistencia fue de Haten Benarfa ya vimos a Adam Lallana mandarse un partidazo contra el Tottenham con gol de asistencia también el debut de Chicherito Hernández doblete de Hakan Chalanoblu están funcionando los fichajes vean al Chicharito en toda su alegría que bien que bien estoy muy contento con este equipo y nos vamos al siguiente partido mientras vean las calificaciones del partido obviamente para que vean ahí también quien registró más asistencias también Cogentín Tolisó que se está convirtiendo en todo un capitán de este equipo en todo un guerrero del medio campo en un todoterreno otro derbi londinense primero visitamos a White Hart Lane y ahora recibimos al Chelsea Blue is the color football is the game pero ahora te tienes que enfrentar al Chelsea bueno al West Ham United vean los tres primeros lugares son londinenses ahí nos persiguen el Swansea Everton Southampton Manchester United y ya viene a escena el equipo viene a escena West Ham United ahora sí el equipo número uno aunque con la inclusión de Harrison Reid que se van a estar disputando entre yo creo que Mark Noble Harrison Reid y Diego Poyet ese puesto en la doble contención por la doble contención con Cogentín Tolisó Hakan Chalonolo el hombre destacado vemos que también Adam Lallana aparece escena después de su tremendo partido contra el Tottenham y para darle un poco de descanso a Torgan Hazard del partido que hubo entre semana también regresa la alineación titular Manu Lanzini aquí está el once que saca Reynoso ahí pueden ver también a la banca es su primer partido en la banca de Javier Chicharito Hernández de regreso en la Barclays Premier League será que tendrá minutos contra el Chelsea veamos en este mismo partido vean la afición que hizo el viaje del Chelsea y lo que les comentaba en el episodio pasado Antoine Griezmann que fichó con el Chelsea en la banca Kurzuma ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? también tienen en la banca a Mohamed Salah y a Bertrand Traoré a Musacchio Begovic Banjinkel y Luak Remy que seguramente será en este mismo mercado de fichajes del Chelsea no sé si esto ya ha sucedido cuando sube este video Michi Batsuegi con el balón ¿qué va a hacer? espera la pasada de Manu Lanzini el argentino la pisa Manu Lanzini tremenda jugada quitándose y dejando atrás la barrida el pase para quién para Hakan Chalanolu que no se la piensa dos veces gol de Hakan Chalanolu está anotando goles de a montones el 10 del West Ham asistencia del 28 Manu Lanzini vean tremendo jugador que es este Manu Lanzini el tridente que se está formando en ese medio campo de volantes ofensivos del West Ham gol de Hakan su segundo gol en la Barclays Premier League nos vamos a la siguiente jugada del partido y vean lo que está haciendo el West Ham ojo con esto aunque ahora el ataque es del Chelsea el pase de Ivanovic para William ay Dios mío ay Dios mío lo que iba a notar William si lo anotabas eso William te subo más en el escaparate si escaparate en el vitral que te tengo en la cabina se me fue de verdad la palabra siguiente jugada este es el fútbol del West Ham con Rendinto lo hizo con Hakan Chalanolu doblete del turco no 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 fuera de lugar fuera de juego deja de celebrarlo Hakan que te quitaron tu gol si estabas adelantado pero ni modo así sucede son las reglas del fútbol pero vean el fútbol que estamos practicando los espacios que estamos generando en las defensivas rivales este es el fútbol ofensivo que estamos buscando para esta temporada Adam Lallana que entró de cambio Adam Lallana que se asocia con Michi Batsuegi espera la pasada el balón a profundidad al espacio Jaten Benarfa gol de Jaten Benarfa si señor de regreso en la Barclays Premier League el ex Newcastle el ex Niza oye si Niza oye si Niza oye si Niza gol de Jaten Benarfa que si es problemático ya lo sabemos y las lesiones han mermado su carrera pero nosotros vamos a intentar Carlos Reynoso con su personalidad amigable amable es un técnico motivador que sabe de fútbol de la táctica y como aprovechar a jugadores como Jaten Benarfa los fichajes se están mostrando Anthony López ya lidera la liga en porterías imbatidas que es un complemento perfecto a la defensa que teníamos la temporada pasada Sam Byram está muy bien está luchando muy bien después de que Sebastian Corcha abandonara esa posición ahí lo tienen celebrando por cierto le voy a poner el número 22 como en la regla no se preocupen y el West Camp sale victorioso Jakan eres grandísimo el equipo está funcionando Adam Lallana con otra asistencia ya también luchando por ser líder de asistencias y luchando por un puesto en el once inicial esto es lo que exactamente estábamos buscando a partir de estos fichajes generar esa competencia interna para que cada jugador tuviera que dar al máximo los entrenamientos en cada partido y esto significa que su nivel de juego permanente su forma su estado de forma mejore a la larga mejore en función del equipo el equipo está en primera posición en el puesto de defenso de descenso Liverpool West Ham en la primera posición con 16 puntos en lo que respecta al goleo ahí está Michi Batsui persiguiendo a Alexis Sánchez tremendo Alexis Sánchez y esperemos que más jugadores pronto estén ahí en la tabla de asistencias también vamos a ver a Adam Lallana esperemos que Jakan Chalanolo y Manu Lanzini también están luchando ese puesto Torran Hazard por supuesto vamos a la tabla de asistencias por favor Carlos por favor ya vimos los goles ahí están las asistencias vemos que ya está Adam Lallana en la posición 6 yo por ahí esperaba a Lanzini según yo ya tenía dos asistencias pero creo que solo tienen una Lucio asistiendo Poyet asistiendo Noble asistiendo también la pelea que vamos a tener por la doble contención la pelea que vamos a tener en las laterales en la central Winston Reed Bartras Stones Tompkins Henry en la portería López Jordan Thompson Spiegel estoy muy contento repito espero que disfruten al máximo esta temporada con el West Ham que vamos por todo vamos por todo a formar esta dinastía del West Ham United eso es toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien residuos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrando de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras esto apenas comienza ahí nos hablemos